Antes de empezar con el vídeo, quiero decir que este vídeo no necesariamente tenéis que estar viéndolo durante todo el tiempo que dura, porque dura una barbaridad. Entonces, lo podéis escuchar a modo podcast, ¿de acuerdo? No hace falta que estéis pendientes de la pantalla, sino simplemente de lo que se dice y se va hablando durante el vídeo, ¿de acuerdo? Si os interesan más vídeos sobre esta temática y en este formato, así explayándome un poco más sobre algunos temas en concreto, pues solo tenéis que dejármelo en los comentarios a modo sugerencia y lo hablaremos para un futuro. Así que nada, espero que os mole el vídeo, que os sirva el contenido y que lo disfrutéis. ¡Buenos a todos, gente! Vamos a ir con un vídeo un poco diferente. Resulta que uno de mis chicos del equipo, de los que llevo en cuanto a asesoramiento online, estudia nutrición en la Universidad de Madrid. Y para un trabajo que tiene que realizar, pues ha considerado interesante, para que quede reflejado allí en la Universidad de Madrid, una entrevista acerca del vegetarianismo y el veganismo enfocado en un contexto de salud, ¿vale? Más allá de lo que sería el rendimiento o la estética, por ejemplo. Y quería hacerme una entrevista para ver un poco mi opinión y demás sobre el tema y mi visión. Así que he considerado interesante que, mira, pues igual, aunque sea un vídeo un tanto diferente y vaya a ser largo de la hortia, pues intentar hacer que sirva y que sea útil, haciendo ver mi visión sobre todo este tema, ¿no? Espero que os sirva, que os aporte y nada. Él se llama Joan, solo me veis a mí porque soy un inepto y todavía no sé de hacer capturas de pantalla, pero bueno, si veo que este tipo de entrevistas ahora que estamos en confinamiento no puede ser presencial porque, bueno, podría ser si viajase, pero no se puede viajar ahora, ya que en España estamos aquí en el estado de alarma nacional por el tema del coronavirus y demás. Entonces lo hacemos mediante videollamada por Skype, ¿vale? Así que nada más, igualmente ahora está en Madrid, yo en Cádiz, que es los que no sé de España, estamos hablando de Madrid es la capital, en el centro de la península y yo vivo en el sur de España, básicamente. Así que nada, sin más dilación vamos a intentar contactar con él, que ya voy con cinco minutos de retraso, porque me estaba troleando el Skype aquí pidiéndome de nuevo códigos y volver a reensejar toda una nueva contraseña. Ya no sé cuántos años llevo ya metidas. Así que nada, vamos a ver qué tal. Vamos a proceder a hacer la videollamada y esperemos que todo se dé bien. Vamos a ver. Muy buenas. Buenas, Juli. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues aquí andamos. A ver, si no te importa, para que nos hagas, estoy grabando para el canal de YouTube la entrevista, ¿vale? Por si... no sé si saldrá un material interesante, pero digo, mira, ya que vamos a hacer algo así, pues digo, voy a grabarla y si sale algo interesante y guay, pues también la subiría, ¿vale? Así que nada, ahí estamos. No estoy haciendo captura de pantalla porque soy un inepto, entonces lo que estoy haciendo es grabarme directamente a mí, mi careto con el teléfono. Así que ya si después para despedirte quieres que se te vea a ti, pues ya te grabo directamente. Un segundo porque ahora mismo no te oigo bien, se corta el audio, a ver, a ver si se estabiliza. ¿A ti? De momento no. ¿Cómo te la llamo? Es que se ve. Rápido. A ver. Vale, parece que se va a... Es que por internet un poco... Ya se va a estabilizando ahora, de momento. Sí, sí, es que se me agarra. Que no te vea bien, tampoco influyemos, de momento te oiga, es suficiente. Pero bien. Sí, sí, pero es que por también yo tengo que grabar porque es un multimedia. Ajá. Y lo guay sería, te voy contando de mientras, es bueno, como te dije sobre, es un reportaje sobre veganos y vegetarianos, pero más sobre sobre nutrición, no tema deporte y demás. Si no, como nutricionista, pues me enfocaría una dieta para ellos, ¿sabes? Porque, bueno, yo le digo cosas y algunos sitios dicen que le faltan vitaminas de no sé qué, unos suplementos, y como no he entendido que eres, pues como tú mismo lo enfocarías si tuvieras clientes vegetarianos sin ya entrar en la parte que sea deportiva, ¿de acuerdo? Y luego primero, pues si quieres, de vegetarianos y luego de veganos, el que como a ti te haga más... Bueno, como va tan correlacionado, al fin y al cabo, casi que podemos ir hablando en algún aspecto del vegetarianismo y en función de esa derivar y rematar con el enfoque a los veganos. O sea que, porque al fin y al cabo, muy correlacionado. En fin, no sé, según la estructura que tú tengas planificada... Sí, espera más. Que te haga un problema con los grabadores. De hecho, actualmente en el equipo hay vegetarianos o veganos. Hay una chica, Alicia, que es vegetariana ahora en el equipo. Y veganos estrictos también han pasado por el equipo y vegetarianos unos cuantos. Y ahora mismo actualmente solo hay una chica, que es Alicia. Que estudia el tafada allí en Madrid. ¿Qué es? ¿Eh? O vegana. Vegetariana. ¿Es vegetariana? Sí. Vegetariana. Vegetariana flexible. Guay. Ah, bueno. No, eso sería ya... Esto ya suena un poco más... Sí, sí, sí. Sí, porque además luego, esa es otra. O sea, hay cada diferenciación. Y si ya nos metemos en temas éticos y demás de lo que es el veganismo puro y duro como tal, ya... Sí. Entra mucho más. Es más, claro, como tú lo enfocas en... Espera, que estoy un poco perdido yo con lo de grabar esto. No. Porque no se han jodido con lo del virus. No se han jodido todas las entrevistas y demás. Imagino. A ver. Ya se me ha vuelto a cortar. Bueno, sí, ahora ya está. No se te corta ni nada ahora, ¿no? No. Vale. Te veo bien y te hago bien. Pues... Pues mira, si quieres empezamos... Bueno, es que más que una entrevista es como si quieres ir hablándolo. Si quieres, yo lo he planteado con... Bueno, ya te lo he dicho en dos partes. Bueno, en cada uno y luego, pues, los riesgos y ventajas que tú ves de seguir estas... Estas dietas, porque, bueno, tendrás tu parte positiva y negativa, por lo que yo he podido leer a practicar una dieta. Sí, sí que tuve una pareja que era vegetariana. Pero, no sé, yo no comparto tampoco... Sé que le faltaban cosas y ella sí que se tomaba una serie de suplementos y por eso queremos trabajar esto con profesionales. Y, aparte, también vamos a hablar, pues, con gente que... Pues que lleva haciendo esta dieta con unos cuantos años. ¿De acuerdo? Vale. Pues, ¿cómo tú quieras empezar? Bueno, voy a empezar a divagar un poco ahí a donde me vaya llevando el viento, como en pocas contas. Y, a ver, vamos a intentar tocar un poquito todos los puntos. Voy de forma un poco desordenada, sin ningún tipo de estructura ni nada, porque esto, como ha sido casi que improvisado, voy a intentar hablar y hablar. Bueno, vamos a decir, van a ser, o sea, al final, lo que vamos a meter con los demás son cinco minutillos. Eso es para la persona con la que hablamos, porque, como te dices, para la Comunés de Madrid, la Universidad de Madrid, España, y luego que se va a poner tu nombre, demás, Instagram y eso, para... Bueno, porque eso lo verán todos los alumnos, somos... Creo que ese blog es para unos ocho o siete. Sí. Estamos cerrado. Y eso, luego ya dejaré tu información en... Bueno, abajo, como en los presentadores y demás. ¿De acuerdo? Vale. Vale. Bueno, pues vamos a intentar abordarlo de una forma resumida y sin explayarme demasiado entonces. Y vamos a intentar abordar todos los puntos. A ver, como bien dices, vamos a intentar tratar el tema desde un contexto y ámbito de salud. O sea, lógicamente, ya si ahora hacemos cuestiones de rendimiento deportivo o a nivel estético, por ejemplo, también, pues ya la cosa cambiaría y habría que limar mucho más fino y habría que tener en cuenta muchísimos más aspectos y detalles. Pero ya hablando en un contexto de salud, un enfoque vegetariano, por ejemplo, siempre va a ser más fácil, que sea más saludable, que un enfoque vegano. No por nada, sino porque va a haber menos carencias, lógicamente, porque tiene más espectro en cuanto a elecciones, elección de alimentos, y cuanto más amplia sea ese abanico, pues menos carencias vas a tener. Al final, lo que no te aporta una cosa te la aporta otra. Y muchas veces, cuando se trata de salud, no es lo que comemos. Sino lo que dejamos de comer, lo que realmente afecta. Entonces, ahí está el kit de la cuestión, diría yo. Cuando hablamos, por ejemplo, de carencias a nivel alimenticio, sí que es verdad que los vegetarianos, o huevo lácteo-vegetariano, según, ¿no? Si consumen algunos productos animales o de procedencia animal, como por ejemplo lácteos, huevos, que sí que principalmente la carencia que van a tener tanto veganos como vegetarianos, aunque sobre todo veganos, es una deficiencia en cuanto a lo que es la vitamina B12, ¿vale? Y sí que es verdad que las mayores fuentes, o sea, las fuentes principales de vitamina B12 son las fuentes animales, ¿de acuerdo? Luego también están quienes afirman que no hay problema porque la espirulina, algunas algas o las hojas fermentadas, sí que tienen cantidad de vitamina B12. Y sí que es cierto, tienen ciertas cantidades de vitamina B12, pero no es biodisponible realmente. No acaba aprovechándose como la cobalamina, que es la que, diríamos, tiene el principio activo, que es la que nos aporta la proteína animal, ¿vale? Entonces, si bien es cierto que los vegetarianos pueden, a través de los huevos y de los lácteos, consumir cierta cantidad de vitamina B12, la dieta tiene que estar muy bien estructurada para que realmente no haya una carencia. Y el hecho de repetir constantemente cierto tipo de alimentos, quizá a la persona no le crea adherencia e incluso le genere rechazo. Entonces sí que sería bueno, ¿vale?, introducir una pequeña cantidad o una suplementación de vitamina B12 para asegurar que no haya esa carencia. En caso de que pudiera haberse. Luego también, en el caso de vegetarianos, estaríamos hablando de que tampoco se consumirían fuentes animales marinas, ¿de acuerdo? Ya sea, por ejemplo, pescado, marisco, sí que se pueden consumir algas, pero dudo que la mayoría de la gente consuma una cantidad suficiente de algas o de ciertos productos marinos como para hacerse con lo que son dos minerales imprescindibles, ¿vale? Como son el zinc y el yodo, ¿vale? Que principalmente están en productos marinos y el zinc lo podemos encontrar, por ejemplo, en productos que son bivalvos, como hortras, mejillones, incluso enfocándonos desde un punto de vista vegano, porque estos son los que no consumen absolutamente nada que provenga de un animal, ni siquiera la miel, porque consideran que es explotar a las abejas, ¿vale? Y es como si nos estamos aprovechando del trabajo de los demás, en este caso de las abejas, para quitarles lo que tanto les ha costado conseguir con su arduo trabajo para con nosotros consumirlo por toda la cara, ¿no? Entonces, como digo, el yodo tiene una particularidad y es que lo podemos encontrar en productos marinos y, por ejemplo, si estas personas, ya sean vegetarianas o veganas, no consumen sal marina yodada o no consumen algas, pues van a tener esa carencia de yodo con todo lo que ello conlleva. A nivel de salud afecta de cara a la velocidad normal del metabolismo y a cuestiones incluso inmunes. También a nivel inmunitario afecta el tema del consumo de zinc, ¿vale? Tiene además, actúa en múltiples e innumerables reacciones a nivel enzimático que, digamos, promueven una buena salud del sistema inmune, por así decirlo, para que nos entendamos hablando pronto y mal. Entonces, estas carencias, si se dan en la dieta, pues sí que deberían ser suplementadas y suelen ser las más importantes, ¿vale? Sobre todo en el caso de tanto de veganos como de vegetarianos, ¿vale? Y podría darse un consumo sin suplementación, por ejemplo, de zinc, si, por ejemplo, incluso los veganos consumiesen, veganos y vegetarianos, hortras, mejillones, estos bivalvos, porque sí que se ha demostrado que, si bien no son plantas, tampoco son animales como tal, y no tienen cerebro. Entonces, al no tener cerebro, no tienen esa capacidad de sentir dolor. Y si no sienten dolor, realmente, un vegano, esto es algo que está abierto muy a debate. Pero, al no sentir, al ser ser el que no sienten ese dolor, pues sí que se podría hacer ese consumo sin tener, y así podríamos, por ejemplo, optar a tener un consumo suficiente de zinc sin llevar a esa vía que sería la suplementación. Luego, el problema de la vitamina B12, si hay carencia, digamos que afecta seriamente a la salud. Y ese es el problema de la carencia tanto en vegetarianos como en veganos por todo lo que estamos exponiendo. Y es que, entre otras cosas, aparte de funciones como la síntesis de ADN, que eso es nuestro material genético, eso es algo que tiene que estar intacto sobre las palabras en ese sentido, también está la función que tiene de producción de glóbulos rojos. Con lo cual, si no producimos glóbulos rojos suficientes, no permitimos que haya una oxigenación de la sangre. ¿De acuerdo? Y sin esa capacidad de oxigenación de la sangre, sin oxígeno, literalmente, nos morimos. ¿Vale? Porque no hay esa capacidad. Luego, aparte también, con lo que conlleva el que haya un déficit de glóbulos rojos en sangre, puede hacer que también se acabe llevando, pues eso, ¿no? a una anemia, ¿vale? No ferropénica en este caso, sino por déficit de producción de glóbulos rojos. Y esa anemia puede producir a llegar cansancio, apatía, falta de energía en general, que además, esa es otra de las funciones que tiene la vitamina B12, como todas las del complejo B en concreto, que se encarga del metabolismo energético, es decir, de hacer que se extraiga la energía y que se aproveche de cada uno de todos los macronutrientes, ¿vale? En concreto, hace más énfasis la vitamina B12 en la extracción de la energía que se ha oxidado, esa energía de la grasa, y en la síntesis de los aminoácidos, ¿vale? Que bueno, este es otro tema también, el tema de la proteína en sí, los aminoácidos, que son los pequeños redritos de que se compone la proteína, que ahora vamos a hablar también de ellos. Luego, otros problemas que pueden haber asociados, tanto por una regulación a la alza o a la baja de glóbulos blancos, se puede dar por ese déficit de vitamina B12. De hecho, he tenido algún cliente que sí que tenía problemas en este aspecto, y con una suplementación de vitamina B12 hemos llegado a conseguir solucionar el problema, aunque esa persona ni siquiera era vegetariana ni vegana, pero si hay que tener ese déficit, pues sí que era algo que debíamos corregir. Y al final, en base de analíticas y seguimiento periódico, se acabó corrigiendo ese dato. Entonces, cuando se da un déficit de glóbulos blancos, por ejemplo, la afección inmunitaria se ve completamente afectada, porque son esos glóbulos blancos los que se encargan de mantener en orden esa función inmune que tenemos, de combatir patógenos externos, etc. Hacer que tengamos y promovamos un buen estado de salud, son los que se encargan directamente de atacar cualquier agente externo o agresor que entra en nuestro cuerpo. ¿Vale? Esto es una dosis general, estandarizada, ¿vale? Y hablamos de una población más o menos de adultos o... que no llegan... Sí, adultos, jóvenes, adultos, a partir ya de unos 18 años más o menos. Digamos que una dosis media, general, tanto hombres como mujeres, podría ser de 30 microgramos. ¿Vale? Luego, claro, a medida que la edad es menor y ya en periodos prenatales o... bueno, prenatales, o sea, natales, de recién nacidos, hay neonatos, ahí ya la cantidad, obviamente, se va reduciendo cada vez más de forma gradual, ¿vale? Tanto de... a partir de los 68 a C bajo. Luego, embarazadas o mujeres lactantes, ahí sí que se aumenta hasta 35-40 microgramos al día. ¿Vale? Pero todo va en función de eso, de si ver, detectar si hay una carencia mediante analíticas de la vitamina B12, pues entonces igual habría que ver si esa dosis que se está utilizando de forma genérica es suficiente o habría que aumentar un poquito la dosis para llegar a ese equilibrio, ¿no? Eso al final es algo muy individual de cada persona porque todo el mundo tiene las mismas capacidades y luego hay un montón de interacciones como por ejemplo algunos fármacos o algo que... algunos fármacos que interceden directamente en esa capacidad de absorción de la vitamina B12 como por ejemplo un caso que me encuentro muchísimo con muchísimas chicas que es el uso de la píldora anticonceptiva que directamente va a atacar a esa producción de vitamina B12 y a esa síntesis. ¿Vale? Luego, problemas en cuanto a pasarnos un poco con la injerta. Si bien es cierto que la vitamina B12 es una vitamina de las del grupo que es hidrosoluble, ¿vale? Es decir, solubles en agua, es cierto que por norma general todas las vitaminas del complejo B la C y todas las hidrosolubles en general. Si hay un exceso se van a excretar por la orina sin ningún tipo de problema ni infección para el cuerpo pero en concreto la vitamina B12 sí que se ha demostrado que también tiene una pequeña capacidad de almacenamiento tanto en otros órganos como por ejemplo el hígado y el riñón. Entonces, todavía no está muy claro realmente hasta cuánto puede ser pernicioso un exceso de vitamina B12 también. pero en principio no hay aportes en los reportes de que sea de que haya riesgos en cuanto a un consumo excesivo ¿vale? pero claro al final lo he dicho cada cuerpo es un mundo. Luego más carencias que se puedan producir podrían haber carencias esto respecto a la vitamina B12 en general y bueno también es importante cómo puede afectar a nivel neurológico porque sí que se encargan de la síntesis de mielina que son digamos revertimientos a nivel de tejido nervioso para que nos entendamos entonces esto puede afectar a nivel neurológico provocando desde alteraciones como una simple apatía a tener episodios de disforia de euforia de psicosis incluso neuropatías pérdida de la memoria falta de cualquier tipo de digamos actividad anormal a nivel cerebral ¿vale? puede afectar y mucho de hecho hay mucha gente con trastornos psicológicos o psiquiátricos incluso que se deben en cierto modo al déficit de vitamina de vitamina B12 y eso también es importante recalcarlo ¿vale? que afecta muchísimo en ese aspecto bueno si no recuerdo creo que hemos cerrado todo sobre la vitamina B12 y cómo afectaría a nivel de salud en cuanto a lo que sería su carencia y porque es importante suplementar porque ya te digo es imposible prácticamente que y sobre todo los veganos tengan la suficiente cantidad de vitamina B12 luego otras deficiencias a nivel nutricional ya hemos comentado por ejemplo también el zinc el yodo que se pueden dar y cómo corregirlas también y cómo afectan también tendríamos el tema del calcio que bueno aparte de la síntesis de huesos por ejemplo también afecta a otros planos diferentes y todo lo que ello conlleva y en cuanto al bueno también lo que sería la permeabilidad de las membranas celulares para permitir que los nutrientes entren en la célula con lo cual una célula que está desnutrida pues acaba muriendo y acabamos liando la parda ¿no? entonces las funciones del calcio son imprescindibles también y sí que en algunos casos si la dieta no está bien enfocada sí que se puede dar una carencia también de ese calcio lejos de lo que se suele pensar en la sociedad es que si no tomas leche no vas a tener suficiente calcio la leche no es ni por asomo el alimento más rico en calcio ni de coña de hecho hay muchísimos otros productos sí que es verdad que hay ciertos lácteos como los quesos que sí que son y la mayoría de quesos que sí que son los más altos en calcio en aporte de calcio pero realmente a excepción de los quesos y las sardinas por ejemplo que son una muy buena fuente de calcio lo cierto es que las mejores fuentes de calcio son las vegetales como por ejemplo las semillas sobre todo las de sésamo en concreto luego estarían las de chía y también tenemos a las almendras son grandísimas fuentes de calcio con lo cual si la dieta está bien equilibrada y bien sustentada bien elaborada no va a haber carencia tampoco de calcio sí que es cierto que si dejamos todo el aporte de calcio a algunos alimentos vegetales que sí que tienen cierto contenido de calcio como por ejemplo los vegetales de hoja verde como las espinacas estos alimentos en concreto sí que tienen un componente digamos un antinutriente que se llama oxalatos que sí que lo que hacen es que si bien un alimento es rico en calcio o tiene cierto contenido en calcio estos oxalatos no permiten la absorción total de ese calcio de hecho inhiben la absorción del calcio entonces tenemos que también tener cuidado con esto al final es lo que siempre se dice y el remedio de la abuela come bien y aliméntate bien es decir una dieta bien hecha bien pautada bien sustentada no te va a provocar carencias eso en cuanto al calcio y luego lo último sería quizá tratar bueno el tema de la creatina vale la suplementación con creatina creo que es interesante tratarlo un poco por encima porque aunque la creatina sí que se asocia más al rendimiento deportivo se asocia más a la masa muscular de carga de estética sí que es cierto que también hay que tener en cuenta que la masa muscular al fin y al cabo es salud porque no estamos hablando de un culturista de 120 kilos profesional magros en tarima con esa cantidad de masa muscular desorbitada pero sí que un mínimo incluso cuanto más masa muscular de forma natural ojo tengamos el tejido muscular se comporta como un tejido endocrino al fin y al cabo y cuando hablamos de tejido endocrino es que se encarga de labores a nivel hormonal que se van a encargar de mantener nuestra salud con lo cual la creatina en ese modo por ejemplo en cuanto a funciones si comentamos alguna por ejemplo me derribe y ahora remato lo de la creatina el por qué tenemos a nivel endocrino el músculo cumple una función en cuanto a lo que es la gestión de la insulina que es indispensable para que no se acabe derivando en enfermedades metabólicas como por ejemplo la diabetes tipo 2 entonces hay que tener ese control y la masa muscular y su mantenimiento es imprescindible con lo cual la creatina sí que puede jugar un papel fundamental de cara al mantenimiento de esa masa muscular lógicamente y aunque no tuviésemos en cuenta el aspecto masa muscular rendimiento que ya estamos viendo que no es solo rendimiento y estética sino que también es salud como tejido endocrino en la masa muscular sí que es cierto que se ha demostrado también que tiene muchísimos beneficios a nivel cognitivo la creatina en cuanto a memoria en cuanto a aprendizaje en cuanto a mayor lucidez mental todo eso también influye en todo eso también influye el consumo de creatina el problema es que tenemos la concepción de que claro la creatina se extrae de fuentes animales pero la creatina en su formato monohidrato por ejemplo es sintética vale entonces al ser sintética no se extrae de restos animales entonces se puede suplementar sin ningún tipo de problema y beneficiarnos de ella también necesaria no pero sí que es una ayuda vale por todo lo que he comentado tanto del mantenimiento de la masa muscular como actúa a modo de tejido endocrino como también a nivel como apoyo cognitivo digamos y luego ya por último estaríamos hablando del consumo de omega 3 que sí que puede generarse una carencia sobre todo en vegetarianos dado que la bueno el omega 3 tiene funciones indispensables el omega 3 es un ácido graso esencial esencial quiere decir que el cuerpo no es capaz de producirlo por sí mismo sino que necesita consumirlo a través de la alimentación y es fundamental con decir que es esencial ya está todo dicho o sea el cuerpo lo necesita por huevos no hay otra entonces entre otras funciones que tiene el omega 3 cumple una función antiinflamatoria a nivel global a nivel sistémico en el organismo además de aspectos a nivel cognitivo a nivel de estado anímico a nivel de gestión de la insulina a nivel cardiorrespiratorio a nivel de protección cardiovascular en cuanto a una mejora del perfil lipídico es decir colesterol etcétera y innumerables funciones es lo que acabo de decir es imprescindible de hecho el omega 3 es el único suplemento que yo recomiendo a todo el mundo a no ser que consumamos días y día no o día también mejor dicho raciones competentes de pescado azul vale es decir estaremos hablando de 200 gramos de salmón o trucha alubina sardina cada uno o dos días mínimo vale incluso cada día entonces ante la duda y luego está el tema de hay que tener cuidado con cierto consumo de pescados azules porque no sabemos a día de hoy realmente si vienen de piscifactorías o no en función de si viene de la cola del salmón o si viene del lomo la cantidad total que tiene de omega 3 realmente no lo sabemos realmente es muy difícil y no sabemos eso si viene de una piscifactoría o si viene de río no lo sabemos no sabemos la calidad real de ese producto y también está el tema del consumo de los materiales pesados en exceso cuanto más grande sea el pescado que estemos consumiendo más cantidad de metales pesados puede tener con lo cual tampoco conviene entonces como no lo sabemos es una incerteza y lógicamente vegetarianos y veganos no van a consumir pescado vale pues entonces ahí se haría indispensable el consumo de omega 3 mediante vía de suplementación no hay que tener miedo a consumirlo porque a día de hoy todavía se produce por ejemplo de aceite de microalgas y es un omega 3 hay omega 3 vegano digamos que se produce a través de aceite de microalgas y sí que tiene una capacidad sí que tiene las mismas capacidades y tiene casi la misma la misma biodisponibilidad y el mismo valor vale entonces en el caso de veganos sí que es verdad que se ha hay muchos estudios que sí que confirman y corroboran que los veganos porque hay tres tipos de omega 3 vale de ácidos grasos omega 3 como tal está el EPA que es el ácido épicosapentaenoico y el DHA que es docosahexaenoico vale son las siglas EPA y DHA que son los que son realmente verdaderamente aprovechables vale el EPA más por temas de va por toda la vía antiinflamatoria protección cardiovascular y demás y el DHA va más con el estado anímico la visión la capacidad cognitiva y demás todas esas funciones y luego está el ALA vale ALA ácido alfa-linoréico que se extrae es el omega 3 vegetal el que está en las nueces en las semillas como de lino o de chía que se dicen sí pero de las fuentes vegetales tienes omega 3 ya pero es que ese ALA no es aprovechable vale tú lo que necesitas conseguir para beneficiarte de los beneficios valga la redundancia del omega 3 es el consumo de EPA y DHA como tal y que sean absorbidos esos en tu cuerpo no del ALA ¿qué hacemos cuando consumimos omega 3 de fuentes vegetales? es decir ALA lo que hace el cuerpo es centrar sus esfuerzos en convertirlo a EPA para que sea aprovechable ¿qué pasa? que a no ser que seamos veganos esa esa conversión es muy ineficiente a lo sumo con muchísima suerte siendo muy optimistas podemos hacer una conversión de un 20% del ALA a EPA para que sea aprovechado entonces no estamos consiguiendo el aporte suficiente sí que es cierto que lo que iba diciendo antes hay muchos estudios que sí que han corroborado que los veganos en concreto por propia adaptación ya que como sólo utilizan el cuerpo es maravilloso y a nivel fisiológico se adapta a todo como sólo consume omega 3 vegetal pues sí que en muchos veganos se ha abierto que esa capacidad de absorción y conversión del ALA a EPA a la forma biodisponible del omega 3 es mucho más eficiente que en personas no veganas ¿vale? por esa propia adaptación que el cuerpo ha tenido que producir por huevos aún así no hay una certeza absoluta con lo cual mi visión es que ante la duda como digo mejor no jugársela y suplementar en caso de veganos y vegetarianos con aceite de microalgas por ejemplo ¿vale? y estas serían lo que serían las carencias que suele haber y cómo afectan a nuestra salud en cuanto a nivel alimenticio y luego ya por último tocar el tema del consumo de proteínas ¿vale? una dieta porque eso es súper importante vegetariana no va a tener problemas si consumes lácteos y huevos por ejemplo no vas a tener problema en lo que es el aporte proteico en general ¿vale? porque si tienes huevos y lácteos en tu dieta va a ser muy difícil que no consigas un consumo idóneo lógicamente cada persona tiene que tener un consumo mínimo ¿no? un rango estandarizado para cada persona según su actividad etcétera y según sus necesidades tiene que consumir un mínimo de proteína si no lleva un control un vegetariano incluso simplemente llevar un control exhaustivo de su alimentación no va a tener o es muy raro que tenga carencias de proteína ¿vale? porque va a consumir lo suficiente a no ser sanitarias restrictivas lo he dicho ¿no? y son proteínas de muy alta calidad sobre todo las del huevo tienen un valor biológico acojonante sí que es cierto que ya luego entramos en el tema de los veganos en el apartado de los veganos que ahí sí que se van a dar carencias porque no estamos consumiendo fuentes proteicas animales de ningún tipo ni siquiera de huevos ni de lácteos ni nada entonces ahí no tiene por qué haber carencias si la dieta está bien sustentada y consumimos la cantidad suficiente de proteína la proteína entre otras funciones no son a nivel plástico no son a nivel estético de reparación de tejidos ya sea muscular óseo incluso sino otro tipo de tejidos como el tejido conectivo tendones articulaciones ligamentos no solo en un tema de funciones plásticas sino que también contribuye a funciones enzimáticas ¿vale? de producción de energía a través del aprovechamiento de los nutrientes y también tiene funciones a nivel inmunológico o sea la proteína no es simplemente vamos a ponernos fuertes la proteína tiene unas funciones que son indispensables de hecho en la alimentación cuando hablamos de nutrientes vamos a encontrar que siempre hay ácidos grasos esenciales que el cuerpo necesita consumir hay aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita consumir pero sin embargo no hay hidratos de carbono esenciales no los hay entonces por algo será el cuerpo necesita la proteína para sobrevivir literalmente para la generación de anticuerpos todo el sistema inmune se ve afectado si no conseguimos la cantidad suficiente de proteína en fin al margen de lo que son todas las funciones de la proteína como afectan a nuestra salud hay que tener en cuenta el aporte de proteínas como habíamos hecho ese parón es que soy más desordenado que Nietzsche pero bueno creo que más o menos lo estamos tocando todo tendría que haberme hecho algún guión o algo pero bueno tenemos el tema de los aminoácidos limitantes sí que es cierto que si la dieta está bien estructurada en una persona vegana puede tener el consumo suficiente a nivel proteico que necesita sin ningún tipo de problema si está bien sustentada y se lleva cierto control porque una persona vegana si quiere incluso aún hablando en términos de salud preservarla y maximizarla sí que tiene que tener un control un mínimo control aunque sea la infesta proteica debe llevar consumir la cantidad suficiente de proteína y asegurarse de que lo está haciendo aunque tenga que contarla o sea lo necesita es su salud al final de lo que estamos hablando ¿vale? entonces bueno ni que decir que esta función de la proteína que se me ha acabado de acordar ahora no la he dicho que es la que más asocia es la del mantenimiento de la masa muscular que el músculo ya hemos hablado de él antes como tejido endocrino y obviamente pues la proteína para esto es indispensable también ¿no? para el mantenimiento entonces cuando hablamos de aminoácidos limitantes nos estamos refiriendo a que la proteína vegetal que no es animal puede ayudarnos o a conseguir que sí que tengamos un aporte completo de proteína y que se complementen el problema es que para que esa proteína sea aprovechada necesitamos que se dé la síntesis proteica y para que esa síntesis proteica se dé el cuerpo necesita obtener todos los aminoácidos que se necesitan para dar esa producción de proteína y esa síntesis proteica ¿qué ocurre? que las fuentes vegetales de proteína tienen lo que se llama no es que tengan aminoácidos limitantes el problema es que no tienen esos aminoácidos que limitan esa síntesis proteica lo que pasa es que el concepto se conoce como aminoácidos limitantes porque una fuente proteica vegetal realmente tiene todos los aminoácidos todo el espectro de aminoácidos el problema es que hay no carencia sino una cantidad muy ínfima de algunos en concreto en algunas fuentes que son los que están limitando esa síntesis proteica entonces por ejemplo si basamos nuestra alimentación como veganos el consumo por ejemplo de legumbres las legumbres por ejemplo son muy carentes en lisina en ese aminoácido y por ejemplo si basamos en nuestro aporte proteico en lo que nos aportan las proteínas de los cereales frutos secos pues estos son carentes de metionina ¿vale? entonces lo que tenemos que hacer es compensar y otros aminoácidos y según que fuentes ¿no? pero estos son los más representativos digamos por eso digamos que se suele hacer esa combinación tan audaz porque la gente es maravillosa y las abuelas también por ejemplo el arroz con lentejas o las lentejas con arroz porque lo que no te da una cosa te la aporta otra las lentejas como legumbre tienen esa deficiencia de lisina y en el caso del arroz pues tienen esa deficiencia en metionina con lo cual al final ambos se complementan y el aminoácido que limita a uno llegar a esa síntesis proteica porque el cuerpo recibe si solo consumimos legumbres ¿vale? el cuerpo es como que sí almacena esas proteínas las tiene ahí pero hasta que no llegue digamos la pieza del puzzle que falta el puzzle no está completo no se puede dar esa síntesis proteica se está limitando y es un aminoácido el que está limitando esa síntesis proteica y se queda esperando hasta que llegue una vez que llega ese otro que le falta pues entonces es cuando ya se puede dar la síntesis proteica y beneficiarnos de lo que ello conlleva ¿no? entonces lo dicho realmente si la alimentación está bien sustentada no hace falta y luego también hoy día es muy fácil ya que a modo suplementación también tenemos proteínas incluso combinadas no solo de legumbres como puede ser la proteína de guisante que se suele dar mucho también tenemos la proteína de arroz incluso también la proteína de cáñamo sino que ya hay incluso combinaciones de todas con sabores aromas edulcorantes etcétera que lo pueden hacer incluso un poco personalmente yo he probado alguna proteína vegana ya sea de legumbre y la verdad es que de guisante están un poco feas pero bueno al final es como el que se toma la medicina que lo necesita y es como que al final lo puede complementar perfectamente entonces si a través de la alimentación como tal no somos capaces de gestionarlo bien para que se dé un consumo total proteico suficiente y que se complemente de cara que no haya esa síntesis esa esa limitación de la síntesis proteica por estos aminoácidos limitantes que se puede hacer muy fácil si lo combinamos todo tenemos esa fuente también ahí de modo suplementación a la cual podríamos acudir y de esa forma pues alucinaríamos también el problema así que esto es todo saludable o no así a modo de conclusión ni saludable ni no saludable como decía antes el problema no es lo que comemos o el estilo de alimentación que llevamos el problema es lo que no comemos que limita nuestra salud vale entonces al final si una dieta ya sea vegetariana o vegana está bien sustentada y estamos atando todos los cabos y no dejamos rienda suelta a que haya ningún cabo desatado y que todo esté bien hilado no va a haber ningún problema a nivel de salud ya lo he dicho ya si hablamos a nivel de rendimiento a nivel de estética ya habría que limar un poco más fino ya es otra cuestión en la que entrar a arguir y debatir pero a nivel de salud si está bien planteado sí el problema es que hay gente que es vegetariana y solo come productos vegetales y gente que es vegana y solo come productos vegetales pero no tiene en cuenta todo esto de lo que hemos hablado y a lo mejor dice sí pues mira yo mi fuente proteica principal es el seitan que es proteína de trigo o la proteína que me aporta la pasta que esa proteína por ejemplo es una proteína basura es gluten prácticamente es una portanada ni a nivel biológico de valor biológico solo afecta mal a nivel digestivo puede incluso provocar problemas a nivel neurodegenerativo o sea es como que sí no pero si yo como sí pero es que por mucho que comas vegetariano si no consumes o vegano si no consumes legumbres no consumes una cantidad suficiente de proteína no vas a estar sano ese enfoque no es sano entonces es sano siempre y cuando todo esté atado siempre y cuando nos hagamos responsables de que no tengamos ninguna carencia si somos responsables con nuestra alimentación ya sea vegetariana o vegana ya lo he dicho no tiene por qué haber ningún problema de salud es un enfoque totalmente respetable eso es lo primero y totalmente viable a nivel de salud se puede tener una salud de hierro tanto en una alimentación vegetariana como vegana lo dice siempre que esté bien sustentada y que no se deje nada al azar y esté todo bien hilado en ese sentido no habría ningún tipo de problema en llevar este tipo de alimentación así que creo que hay material aquí para no sé si quieres ya preguntar algo más o lo que sea pues aquí estamos como lo ves tú o sea la dieta me has dicho que está todo bien bien sustentado como has contado pues ya es viable porque hemos tenido muchas cosas y hay muchos nutricionistas que dicen no porque o sea que faltan cosas que si eres vegano vegetariano pues que nunca vas a estar bien y esa o sea tú lo sustentarías pues con comida hay gente que bueno con pastillas bueno con pastillas con suplementación sí suplementación eso es una visión muy reduccionista al fin y al cabo sí que es verdad que muchos sanitarios que no tienen en cuenta hacer una visión más individualizada de la persona que cuando tiene ciertas patologías y que se asocian solo al hecho de que sea vegetariano o vegano es absurdo hay que hacer una indagación en esa persona ya que también hay muchos estudios solo de asociación que tienen cero rigor científico también incluso estudios que son simplemente si no de asociación son simplemente de correlación y no tienen ningún tipo de valor ese tipo de estudios y claro un también el simple hecho del boca a boca en el sentido de que este paciente tiene tal problema tal problema y resulta que es vegetariano pues ya eso actúa en la mente de ese sanitario y ya se le queda ahí y al final todo se promueve y es un boca a boca y se acaba dogmatizando claro es que los vegetarianos o los veganos van a tener problemas de salud porque son veganos no y a lo mejor es porque esa persona quiere ser vegetariano o quiere ser vegano o es vegano y simplemente no tiene conocimientos a nivel de nutrición y no sabe cuántas cosas se está dejando al azar y cuántas carencias se está autoprovocando por falta de conocimiento simplemente pero eso no significa que no sea un enfoque insalubre es decir el enfoque sano si el está bien planteado el problema es que lo hagamos con desconocimiento eso es como todo en la vida como si sales a correr a la calle y dices quiero ser corredor y correr es súper sano pero si no tienes una técnica apropiada tienes sobrepeso y si empiezas a correr el primer día pues te vas a hacer polvo las articulaciones por ejemplo del tobillo de la rodilla y luego además vas a acabar la primera sesión y al día siguiente no te vas a poder ni mover es que hay que individualizar todo hay que contextualizar las cosas lo que no se puede hacer es una asociación claro es que salió a correr y esta persona me han dicho un amigo salió a correr y se ha jodido y ya al día siguiente está medio muerto dice que ya no corre más hostias porque claro que no corre más pero tú sabes que esa persona no tiene sobrepeso tiene sobrepeso no cuida su alimentación no ha corrido en su vida es que es normal que tenga problemas pues igual con un vegano por ejemplo o un vegetariano que no tenga en cuenta todas estas cosas de las que hemos hablado y que a lo mejor le hagan una lítica diga pues sí tiene una deficiencia de ciertos glóbulos blancos o el hematocrito un poco tocado y a lo mejor decimos claro es que esa persona sigue un enfoque vegetariano sí eso es porque es vegetariano tienes que comer carne y dirás pero te preocupan saber si esa persona está consumiendo la vitamina B12 suficiente a lo mejor todo pasa simplemente por eso y de esa forma se corrige todos esos problemas es que se siente cansado que el jefe vegetariano es vegano esos son reduccionismos baratos hay que estudiar el caso a fondo y a lo mejor pasa por algo tan simple como que por desgracia porque yo por ejemplo me he fijado que vivo en una burbuja en la que yo pienso que todo el mundo maneja la misma información pero no luego te vas a la calle y tú le dices a una persona una persona normal entre comillas de la calle que no tiene ni idea de nutrición etc dice venga va pues me voy a hacer vegano porque yo me he enterado que yo que sé que quiero no sé me da pena los animales y simplemente por eso quiero ser vegano y el muy respetable a nivel personal me parece muy bien genial pero esa persona si no tiene idea de nutrición no sabe que tiene que suplementar con vitamina B12 pues se va a hacer polvo la salud lógicamente pero el problema en sí no es porque se haya decidido a ser decidido a ser vegano sino porque no lo está enfocando bien como debe ese es el problema con lo cual ya digo si está bien enfocado y tenemos todo atado esto es como todo en la vida al final cuando vayas a hacer algo primero valora eso que vas a hacer piensa si te va a hacer bien si te va a hacer mal y valora los pros y los contras tenlos en cuenta y cada vez que hagas algo lo que sea tienes que ser plenamente consciente de eso que estás haciendo y saber lo riesgo que conlleva y si tiene algún riesgo intentar subsanarlo o ponerle un remedio y así con todo en la vida pues con esto es igual pero sí que es cierto que por desgracia hay muchos sanitarios que sí que a la mínima que ven eso es porque eres vegetariano carne hay que comer hombre hay gente que sigue así de anquilosada de ambigua y es uno de los motivos por el cual escogimos pues tratar esto porque hay mucha gente que pues que le sucede esto que van a que por ser vegano ya con el mismo comedor que tenemos en la facultad los platos hay menú vegano es uno de salada y es que no sé que a los otros siempre es lo mismo cada día es el mismo plato si tú eres vegano comes cada día lo mismo sí y ahí es un letal el problema precisamente con eso con nutricionistas pues y nos hemos encontrado profesionales que pues tiran eso que bueno que claro que es lo que hay pastillitas pero pastillas de farmacia no suplementación deportiva ni nada sino pastillitas de farmacia y tira con eso y a tu casa claro el parche es al final lo que se suele hacer a nivel sanitario por desgracia y sobre todo médicos hay grandísimos profesionales lógicamente pero hay un gran porcentaje de médicos que de hecho tampoco es culpa entre comillas porque a ellos les venden durante su formación que les enseñan a tratar el problema pero no a identificarlo y ponerle solución es decir les enseñan digamos entre comillas a poner parches pero no atacar el problema de raíz entonces luego sí que hay médicos que se especializan más que investigan por su cuenta que hacen una autoformación ya más de forma más autodidacta y sé que son los que yo ya considero grandísimos profesionales porque son los que realmente atacan a eso buscan la causa así que es verdad que luego también está el problema de muchísima gente a nivel de salud de que sí que es verdad que hay ciertos médicos que sí que son grandísimos profesionales pero claro se encuentran con la de el paciente llega a la consulta y le dicen la típica de tienes que hacer dieta ejercicio tienes que y claro el paciente se le queda mirando y le dice a mí dame la partillita que me tenga que dar y a tomar por culo no tienes que ponerme aquí con historias de actividad física y dieta no 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 dame una partilla y adiós y claro muchos médicos acaban ya tirando la toalla y acaban ejerciendo ya como funcionarios que son es decir venga que problema tienes este pues venga porque para qué me voy a complicar la vida para decirte y fomentar porque al final me voy a acabar amargando la vida porque vengo con la motivación de querer incitarte y la gente no hace ni puñetero caso luego entonces al final la partillita mágica y sí que es cierto que mucha gente es más ya por eso por desesperanza en la humanidad que por falta de profesionalidad al final cada médico como cada persona es un mundo y cada sanitario pues igual entonces pero sí es un problema el problema es el desconocimiento ese es el problema como cualquier problema en cualquier ámbito en la vida el problema es el desconocimiento y la desinformación y la falta de autocuidado a la gente no le gusta esforzarse ni lo más mínimo por nada ni siquiera por su salud entonces en una sociedad así muchas veces es difícil es difícil pero sí al final lo he dicho que haciendo las cosas bien no no hay ningún tipo de problema en este enfoque no habría ningún tipo de carencia que ese es el problema a lo que lo resumo todo que el problema no es lo que comemos ni cómo comemos sino lo que dejamos de comer pero si tenemos todo atado no hay ningún tipo de problema y ya hemos vierto que ciertas carencias que se pueden producir no se pueden o sea se pueden subsanar incluso no vía suplementación únicamente como por ejemplo la vitamina B12 pero que por ejemplo el zinc el yodo el omega 3 incluso todo eso se puede tratar con vías más naturales digamos que no es que la suplementación sea algo antinatural pero sí que al fin y al cabo sí que es algo sintético no deja de ser natural pero sí que es sintético pero es que no hay otra no en ese en esos casos por sobre todo en el caso de la vitamina B12 no queda otra son cuestiones de salud de acuerdo sí pues creo que o sea más que nada me ha solucionado todo incluso al hablar de bueno todo esto del sodio el omega 3 y demás esto ya es un plus para que esto supongo que ya es la parte escrita ya más profesional que es algo que no habíamos sacado yo había leído lo del B12 sí por internet y tal documentarme de eso pero tema sodio y demás eso ya sodio no yodo del yodo bueno es que ahora tengo que editar el vídeo es que sí lo de la lo de el yodo igual te ha liado un poco porque sí que menciona que una fuente muy fácil para obtener yodo es la sal yodada entonces ahí puede ser no no pero como tengo que editar ahora o sea estos temas los los plasmaré en el escrito porque todo este vídeo y en la parte más de contar como como es una dieta de para esta gente por lo que tienen que tomarse que les suele faltar y por lo demás no sé que me ha o sea han aparecido muchas cosas que no tenía ni idea de verdad y mira que llevamos ya un tiempo mirándonos todo esto y hablando con otra gente con con propios vegetarianos y veganos de la calle conocidos y demás y nunca ninguno había comentado nada de esto y dudo que sepan que tengan idea de de lo que les falta pues mira si le puedo aportar a alguien aquí hemos puerto nuestro granito de arena si todo esto es para eso es para esta gente son son trabajos que hacemos para pues para concienciar a la gente de lo que hace falta yo además yo te digo también lo aprovecharé lo subiré a mi canal de youtube porque creo que sí que al final ha salido un contenido interesante que pueda aportar y eso lo anunciaré también por el tagram y al final pues a cuanto más gente lleguemos pocas la difusión hay muchísima gente hablando sobre el tema y demás gente con muchísimos más seguidores que yo pero bueno al final ya te digo tanto tú en la Complutense como yo por mis redes oye yo que sé a alguien llegaremos y a alguien le servirá la información yo siempre digo lo mismo apenas le sirva a una sola persona merece la pena así que eso seguro pues bueno tío pues muchas gracias por tu rato y demás nos vemos el domingo ¿qué lo hagas por aquí también? no lo sé porque estoy viendo a ver qué cantidad tú me confirmas ya que sí también para tenerlo por la tarde no sé si giras de una casa igual que todos no digo confírmeme porque estoy ahora mismo hay tres personas confirmadas del equipo para la videollamada pero bueno ha puesto ya por el teléfono antes que sí que me confirmas seguro ¿no? sí sí yo lo había puesto por el grupo esta mañana bueno cuando lo has anunciado no sé no sé a qué hora era por la mañana a las 5 a las 5 no no digo que lo has anunciado tú por el grupo sí 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 digo que lo había puesto por ahí el domingo a las 5 hacemos la videollamada y eso sí me confirmas bueno ahora te anoto y en función de la gente que seamos pues habrá programas que acepten más personas en una videollamada y otros que menos creo que está en Skype Hangouts Zoom hay muchas veréis en función de eso así que a ver si podemos confirmar todos mañana como muy tarde y ya os digo con qué programa lo utilizaríamos y haríamos la videollamada así que ahora te anoto y ya somos más y echamos un buen rodito que nunca viene mal aprende y ya va de todo ahora tenemos de alimentación de entrenamiento de nuestra vida lo que queramos ya tono más personal también si queréis lo que haga falta genial así que nada por el rato pues nada tío un placer y gracias por confiar en mí igualmente bueno si te quieres despedir aquí del canal por el canal de la nutrición en general pues nada bueno ahora despido el vídeo así que antes a ver si no la lío que se me cae el trípode tío pues nada que lo he dicho estamos en contacto y nada nosotros seguimos trabajando ya mirad contando cómo se va desarrollando todo ya hablamos también del direct no sea de la videollamada y todo ahora me pongo con ello venga pues nada tío lo he dicho un placer ¿vale? venga un abrazo pues nada gente espero que el contenido os haya servido os haya sido de utilidad y nada más si te ha gustado el vídeo pues dale a like comenta, suscríbete vamos a hacer el plano épico si te ha gustado dale a like comenta, suscríbete y si no pues nada nada un vídeo un tanto diferente bastante largo pero bueno espero que os haya servido la información así que nada muchísimas gracias por estar ahí como siempre a tope hostias